Julián Aguirre quien hace parte del equipo de comunicaciones de la Federación de Comunales del Valle del Cauca representó a la ciudad de Buga y al departamento en el segundo congreso nacional ambiental que tuvo como sede la ciudad de Yopal Julián Antonio Aguirre Paz quien lleva alrededor de 15 años en la acción comunal fue uno de los representantes por el Valle del Cauca en la programación que se cumplió en Yopal, Casanare epicentro del Congreso Nacional Ambiental fue el segundo congreso a nivel nacional ambiental comunal que se realizó en Yopal, Casanare fue una delegación que asistimos al departamento del Casanare fuimos 27 del Valle, yo fui en representación de Buga siendo el coordinador de prensa de la Federación Comunal del Valle del Cauca la cita de los comunales en el segundo congreso nacional ambiental tenía como objetivo entre otros hablar sobre formular las estrategias que permitan aportarle al medio ambiente hubo 10 mesas temáticas en la cual yo participé en la mesa número 6 fueron varios puntos que se trataron yo participé en la mesa de educación ambiental comunal donde tratamos los puntos cuáles serían las políticas ambientales comunales que deberíamos tener en todo el territorio nacional enseñando a las comunidades luego del análisis que se hicieron en cada una de las 10 mesas donde se trataron temas como el cambio climático, minería ilegal y turismo sostenible entre otros, estos serán presentados al gobierno nacional el objetivo del congreso es sacar unas conclusiones, unos puntos para enviarle al ministerio del interior y trazar la política comunal ambiental o sea que nos tengan en cuenta a los comunales en relación a lo ambiental con los puntos establecidos se dio fecha para el próximo congreso de los comunales a nivel nacional el cual se cumplirá en el eje cafetero terminado el congreso el domingo pasado se eligió la nueva sede del próximo congreso que va a ser en Armenia Quindío el próximo año ahí vamos a ver qué fue lo que quedó el segundo qué fue lo que cumplió y trazar las nuevas políticas para el nuevo congreso de esta forma, Julián Aguirre representó a la Ciudad Señora y al Valle del Cauca en el segundo congreso nacional ambiental donde los comunales mostraron su interés por ese tema que hoy preocupa al mundo Uy, de Anortado Loaiza, CNC Noticias Buga